y en radio amistad no cobramos payola los dominicanos suenan primero artista acércate a nosotros somos radio amistad la emisora de la familia dominicana hola buenas tardes bienvenidos a los dominicanos primero un espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer de hoy y de siempre desde radio amistad hacia el mundo qué bueno que estamos juntos el sol está caliente aunque usted no lo crea no hay nubes que puedan asustarnos de un aguacero sorpresivo la temperatura en este momento está en 28 grados celsius en la noche podría ser que suba un poquito a 24 25 o 20 para dormir tranquilo a gente le gusta dormir con frío pero aquellos que están solos es difícil hay que ponerse dos o tres almohadas gracias por acompañarnos qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en radio amistad la emisora de los dominicanos cuaña la emisora la emisora con frío pero la emisora es difícil y y y y que l que lo Iniciamos el programa de esta tarde aquí en la emisora de los dominicanos. Besarte ardientemente con pasión, con loco frenesí. Mi muerte, sentir entre mis brazos, corazón, cantar junto a tu pelo esta canción que nació de mi amor. Amor, amor que yo he creado para ti, amor que jamás podrá morir. Mi vida, ay mi vida, ¿qué vas a hacer con este amor que solo está dormido entre los dos? Sin querer despertar. La cita de campo, tan blanca, tan bella, quisiera soñar. Que allá en la cañada, siempre enamorada, ella despega. Y que en la portada, por la luz bañada, de pleno luna. Bajo las almeras, y un cielo de estrellas, me dio su querer. Tú te cobijaste, casita de campo, nuestro gran amor. Y oíste las quejas, y oíste las quejas, y diste la ofrenda, de tu cuerpo en flor. Ahora que estoy sola, que me ahoga el llanto, las que faltan, cuando junto a ellas volveré a salir. Cuando suelo evocar, con marcada inquietud, no me pasen igual. Que me roba la vida, no hago más que anhelar, la historia de tus besos, y entregarte tu corazón. Quiero tenerte así, a mi lado por siempre. Siento dueña de ti, y amarte locamente. Y poner al fin, sobre tu boca, darte un beso, y entregarte, todo mi amor. Quiero una góndola blanca, te quiero llevar, el dulce brujo, de una sutil cereja. Que te canto, mi amor, quererte, 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 quererte y adorarte. Cuando la vida es tan corta, chiquito, mi amor, cuando tus labios me ofrecen, la vida soñada. Ternura, arrullo, promesa, y murmullo, siempre que brille la aurora entre ti, de amor y gracia. Encenderemos la llama de amor en la bruna. Estás en cada cosa que pretendo, en lo que ayer sentí. En lo que hoy siento, hasta lo más profundo del silencio, es voz que va gritando tu recuerdo. Estás clavada aquí, en lo más profundo, llenando mi existir, todo mi mundo. Pero es como verdad, dulce y amarga, como espera de amor, que se hace larga. Estás en cada instante de mi vida, porque eres mi canción, no es aprendida. Mantienes mi esperanza, siempre verte, porque eres la ilusión que no se pierde. Estás en la distancia, estás en la distancia, y en el tiempo, estás en la cosa que yo pienso. Tanto estás que mi mente se ha creído, estás donde no estás, y estás conmigo. Estás como está el cielo en todas partes, estás en cada ciencia, letra o arte. En mi surco mental, eres semilla, de las cosas profundas, vos sencilla. Estás en cada instante de mi vida, estás en cada paso que he cabido, voces mis llanuras y mi abismo. Vives dentro de mí como yo mismo, vives dentro de mí como yo mismo. Estás en cada instante de mi vida, porque eres mi canción, no es aprendida. Mantienes mi esperanza, siempre verte, porque eres la ilusión que no se pierde. Estás en cada instante de mi vida, porque eres la ilusión que no se pierde. Estás en la distancia, y en el tiempo, estás en la cosa que yo pienso. Tanto estás que mi mente se ha creído, que estás donde no estás, y estás conmigo. ¡Muchas gracias! Gracias. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Como siempre, nuestros artistas, los mejores del mundo. Cuatro de la tarde, quince minutos. Un día en Nueva York, que hace frío. Qué lindo es Nueva York. Pero detrás de esta belleza se ocultan tantas cosas extrañas. ¿Hay razón? ¡Hola Reino! Dime, ¿cómo ha sido tu vida aquí en Nueva York? Listen to me. Para yo vivir aquí no ha sido fácil, en un apartamento en pleno ron. Y si no es un tiroteo la sirena, cuando no es una ganga es un olor. Qué vacilo. Qué vacilo. Qué vacilo. Es Nueva York y yo, yo solo quiero vivir aquí. Y pasarme el día entero feliz. Yo solo quiero vivir aquí. Y pasarme el día entero feliz. Yo me levanto de la cama sin saber qué día es hoy. Voy directo al baño, hace un poco de calor. Yo me cepillo los dientes y cojo el jabón. Abro la ducha con precaución. Agua caliente, fría, pareja, ración. Como de costumbre siempre con esta canción. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York. Caramba, qué vacilón. Oye, vacila mi son. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York. Cojo la crema, el rasturador. Me afeito la cara, luego minuto el alcohol. Aunque me moleste yo resisto el dolor. Si quiero moño bonito, pues aguanto el jalón. Me miro al espejo y me peino a la vez. Un poco de hielo y otro de gimnate. Mi madre me grita si ya termine. Me limpia el baño y se seca los pies. No quiero el reguero de la otra vez. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York. Con los rosarios en mi son. Oye, vacila este son. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York. Yo convenzo a mi madre que todo está bien. Que ya limpie el baño y me seque los pies. Pregunto la hora, no lo puedo creer. Las seis de la tarde tengo que correr. Me pongo la ropa, decido comer. Le poso un poquito y me bebo el café. Leo la prensa que puedo leer. Oferta de trabajo, al fin la encontré. Joven apuesto que hable inglés. He vendido a treinta que tenga seis pies. Me vista elegante y aspecto francés. Como yo soy latino, no me preocupe. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York. Caramba que vacilo. Oye vacila mixto. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York. Oye el swing. Weiss. Esta es la suerte de mi vida. Vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Suena el teléfono mi pana Raúl Me acuerda que es viernes que hay baile en el club Uses, mujeres, sonido, ambiente Yo no lo olvido, yo lo tengo presente Cuelgo el teléfono, me arreglo después El nudo de corbata por quinta vez ¡Dios mío, qué es esto! Mi madre exclamó, el bill del teléfono ya le llegó Pagará más que nunca, yo creo esta vez Pues todos se pasan llamando colés Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Tocan la puerta, pregunto quién es Responde apurado ¡El Zúper José! La cuerda que el guirre lo apaga a las tres Que tenga cuidado con el payescape Que la tubería se ha vuelto a romper ¡Oye yo! ¡Oye yo! Me grita Rafa, yo le digo ¡¿Qué fue?! ¡Que pegar un tiki a tu carro otra vez! Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Caramba, qué vacilón Oye, vacila mi son Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Yo me despido de todos y beso a mi madre Ella me aconseja Ten cuidado en la calle Enciendo mi carro, alguien me bifió Si no es mi novia, ¿quién diablos llamó? Un número raro, clave en 9-11 Tenía que saberlo, eran las chicas del bonche Recorro la calle y cruzo el cross-bron Llegando a Manhattan, el pinche se armó Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ya mataron dos ¿A quién me mataron? Tony preguntó Como nadie ha visto, nadie contestó Si tú no lo sabes, tampoco sé yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bomba! ¡Ha! ¡Ahí! Dime si todavía no quieres Me encanta el calor de mi tierra Ahora en Radio Amistad Las 4.21 minutos en la tarde Qué bueno que estamos juntos Como cada día De lunes a viernes Aquí en Radio Amistad Vamos a escuchar a Anthony Ríos Aquí en Los Dominicanos Primero Amor de una mañana Amor de un mediodía Amor que al otro día Te vas de madrugada Amor como yo siento Que no vivas conmigo Amor es un castigo Amor es un castigo Tenerte en un momento Amor mi pensamiento Se va detrás de ti Y vaga por ahí A donde vaya el viento A donde vaya el viento Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Como pano va volviendo Se va detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Como la leña al fuego Se va detrás de ti Amor de una mañana Amor de un mediodía Amor que al otro día Te vas de madrugada Amor como quisiera Olvidarme de ti Amor yo no pedí Amor yo no pedí Querer de esta manera Amor la vida entera Te la di en un momento Amor mi pensamiento Se va detrás de ti Se va detrás de ti Detrás de ti Como pano va al viento Se va detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Como ameca la flor se va detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Como paloma el viento se va detrás de ti Antones Ríos con esta preciosa canción aquí en Recuerdos Musicales de Radio Amistad en una composición de Tim Valdés Como paloma el viento Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos El presidente de Estados Unidos actual Barack Obama Está despejando algunas de las cosas Que debieron haberlo hecho hace muchos años Pero sabiendo la actitud del actual presidente electo Donald Trump Que en ocasiones se ve afeminado Y de paso insultando al que le dé la gana Imagínense siendo presidente No creo que Logre Obtener Los primeros cuatro años De su posesión En las últimas disposiciones De Barack Obama Conmutó la pena Al puertorriqueño Independentista Oscar López Rivera Buenas tardes Dígame De Dani Rivera No puedo dársela Porque este es un programa para los dominicanos Ah Es que no ha grabado aquí Él no ha grabado canciones aquí ¿Qué tú querías? Por el amor de una mujer Vamos a hacer todo lo posible Precisamente se me va la La idea Pues bien Barack Obama Conmuta La pena del puertorriqueño Independentista Oscar López Rivela Preso hace más de 30 años Por cargos vinculados al terrorismo Ciertamente Era terrorista en esa situación Y ayer La pena de 56 años Que cumplía el independentista puertorriqueño Preso Hace más de 3 décadas Por cargos Vinculados con el terrorismo Como ya le había dicho El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera Dijo que Está muy agradecido Del pueblo de Puerto Rico Y Estados Unidos Y también El mundo Tras el perdón Que le concedió el presidente Saliente Él no ha salido todavía El presidente de los Estados Unidos Su abogada Jan Schussler Afirmó que tanto López Rivera Como su familia Y todo lo que han apoyado Están satisfechos de que Obama Haya Hecha Hecho Esta situación Y dejarlo libre Él está en una cárcel De Chicago Y Genoes Al norte De Estados Unidos Ellos colocaron bombas Mataron Los grupos Independentistas Se hicieron asaltos Etcétera Etcétera Mataron Dieron golpes Y lo Tomaron preso Y yo no sé Si le han Dado oportunidad De ver el sol Porque además De El puertorriqueño A que me refiero Oscar López Rivera También Hay Un Desalojo De cárcel De Chesea Manning Una jovencita Que hace Mucho tiempo Bueno Ya está convertida Casi En una vieja Tuvo la misma suerte Del Independentista Puerto Riqueño Oscar López Rivera El presidente De Estados Unidos Barack Obama Conmutó La pena De prisión A quien Fuera Fuente De Lick Lex Charles Manning Quien Será puesta En libertad El 17 De mayo De este año Según Anunció La Casa Blanca Es uno De los Últimos Actos Del presidente Obama Perdonó Un total De 64 Personas Y Conmutó Las penas A otras 209 Personas Entre ellos Estaban Los colombianos Adalberto Alboledera Que estaba Condenado A muerte Por asesinato Por el Destinatario El más alto Perfil De la Clemencia De Obama Es Cheisa Menem Una militar Transensual Que anteriormente Se llamaba Blendy Money Según La Constitución Norteamericana El presidente Puede Indultar A un Condenado O reducir Su pena Sin borrar La sentencia Los puertorriqueños Estaban Contentísimos Ayer Hubo Ayer noche Mucha fiesta Al conocer La información Sacaron Las Banderas Que habían Guardado Hace Muchos Años Estamos Hablando De 50 Años O De 30 40 Años De esta Situación Que Puso En Vila A Los Estados Unidos Porque También Exigían Que le dieran Libertad A los Habitantes De Puerto Rico Pero El asunto Era que Seguían Las bombas Seguían Los acechos De estos Hombres De De Puerto Rico Que obligó Por cierto A que Muchos Puerto Riqueños Vinieran A la República Dominicana A Escondida En cuanto Comenzaron A A Ejecutar En Puerto Rico A personas Que no Le caían Bien Una De ellas La La recuerdo Perfectamente Correa Coto Que andaba De Cañaveral En Cañaveral Luego Los Pusieron En un Círculo Y Lo El 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 Naturalmente Hizo Daño Defendiéndose Y no se Ha vuelto A hablar Más De Correa Coto Pero Pero También En ese Sentido Rafael Hernández Pedro Flores Dos Grandes Compositores Que si Usted Sigue El Camino Del Pensamiento De estos Dos Hombres Excelentes Compositores Alaban A la República Dominicana O a Quisqueya Tanto Rafael Hernández Pedro Flores Y uno De los Cantantes Más Populares De Puerto Rico Daniel Santos No Volvieron A pisar La Tierra Puerto Riqueña Daniel Santos Estuvo En Cuba Grabó Dieciocho Dieciocho Discos Completos Durante Su Permanencia En Cuba Aquí Vivió Algunos Años Se Fue A Cuba Después Y De Cuba Cruzó A Estados Unidos A Miami Y Ahí Murió Este El Anacobero Daniel Santos Los Dominicanos Primero Por Radio Amistad La Emisora De La Familia Dominica Vamos a Escuchar A Alex Bueno Aquí En Alguien Durmió En Mi Cama Un Mes Estuve Ausente Y Te Encuentro Cambiada Fácil Que Te No Más Sin Yo Hacerte Nada Huele Diferente El Perfume Nuestra Al Almohada Creo Que En Mi Ausencia Alguien Durmió En Mi Cama Alguien Durmió En Mi Cama Alguien Durmió En Mi Cama Es Fácil Pensarlo Y Muy Difícil De Olvidarlo Alguien Durmió En Mi Cama Alguien Durmió En Mi Cama El Cubre Cama Que Tanto Nos Gustaba Lleva En El En Caje Una Mancha Apagada El Cubre Cama Que Tanto Nos Gustaba Lleva En El En Caje Una Mancha Apagada Alguien Durmió En Mi Cama Alguien Durmió En Mi Cama Alguien Durmió En Mi Cama Un Mes Estuve Ausente Y Te En En M No, creo que en mi ausencia alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama. Es fácil pensarlo y muy difícil de olvidarlo, es fácil pensarlo y muy difícil de olvidarlo. Alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama, durmió en mi cama que tanto me gustaba, lleva en el encaje una mancha apagada. Alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama, llegan los fríos de la mañana, y este cuerpo solo se consume en ganas. Alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama, y cambió la ropa de la almohada, desprende a lo más no acostumbrada. Alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama. Alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama, alguien durmió en mi cama. Cuatro de la tarde, cuarenta minutos, aquí en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. El inolvidable José Manuel Balaguerra, con la canción Mi Padre. Mi padre era un hombre noble, de una fortaleza resida. No lo vi nunca en la iglesia, pero su fe era un roble. Dios me dijo un día, Dios me dijo un día, mi padre, no está en un alma desierta. Si lo buscas, él te encuentra, está en el amor de madre. Hoy lo recuerdo y distingo, aunque no le comprendieron, fue porque nunca le vieron. El inolvidable José Manuel Balaguerra, con la iglesia. 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 Su dios era su conciencia, su doctrina fue mi herencia. El inolvidable José Manuel Balaguerra, con la iglesia. El inolvidable José Manuel Balaguerra, con la iglesia. Fue porque nunca le dieron. Ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo Y su mundo era la tierra El campo, el río, las flores En ella el sol, los colores Yo le vi rozando un día Entre nardos y azucenas Y los labios se mordían Era el final de sus penas Despidió su alma entre flores Porque en ellas vio su iglesia Su Dios era su conciencia Su doctrina fue mi herencia ¿Cómo te recuerdo, papá? Te la sabías toda, viejo Panorama informativo El único noticiero del país Que permanece en el aire Por más de 50 años Informando, educando Y sirviendo a la comunidad De 6.30 a 9 de la mañana En los 1090 AM Y amistad1090.com Conducción, Guillermo McDougal Voz informativa, Miguel Román Díaz Para su publicidad, 809-971-1914 Si la seguridad de sus propiedades Es una preocupación para usted La Monumental de Seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental asegura Todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo Con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Da el muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo? Sí Usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Relax Vital Centro de masajes De la Asociación de Ciegos del Cibao Ya el estrés Las libras de más Serán cosas del pasado Relax Vital Te ofrece masajes relajantes Traductores Reflexología Shia Sud Reiki Terapia Física Y más Las manos expertas De personas ciegas Terán sentir como el rey Y la reina que eres Porque no ven es tu cuerpo Pero si tu alma Relax Vital Avenida Francia Número 1 Esquina Vicente Estrella 809-581-8294 Relax Vital Disfrutemos los mejores artistas Dominicanos En la programación De Radio Amistad De ayer y de hoy Aquí son los preferidos Seguimos aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Con nuestro espacio Los dominicanos primero Jolito de Champs El siempre bien recordado Con la canción Amor Ciego La emisora de los dominicanos La emisora de los dominicanos La emisora de los dominicanos Si no estoy contigo No 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 me dejes solo Hoy que necesito Mucho más de ti Ven Ven Que yo te prometo No mirar tus ojos Ni besar tu boca Ven Ven No me desampares Mira que me muero Si te pase de mí Sé Sé Que aunque yo no pueda No mirar tus ojos Ni besar tu boca Le darás consuelo A este amor tan ciego Como lo es mi amor No No me dejes solo Mira que me muero Mira que me muero Si no estoy contigo No 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 me dejes solo Hoy que necesito Mucho más de ti Que no Tu T T T Gracias por ver el video. Sé que aunque yo no pueda, no mirar tus ojos, ni besar tu boca, tú le darás consuelo a este amor tan cielo. Cómo lo es, mi amor. No, no me dejes solo. Mira que me muero si no estoy contigo. No, no me dejes solo. Hoy que necesito mucho más de ti. No, no me dejes solo. No, no me dejes solo. Vuelve junto a mí. Hoy que necesito mucho más de ti. Hoy que necesito mucho más de ti. Con una de las voces más sutiles. En la canción romántica. Bueno, y además también tiene ritmos tropicales. Merengues. Es Olga Francia Elena Laura de Soto. ¿Cómo podrían ordenar esas cuatro letras para saber quién es? Bueno, sencillamente es Olga Italara. Una de las jóvenes cantantes. Hermosa. Todavía se ve con un rostro muy jovial y juvenil. Y siempre que uno habla de Olga Lara, también viene a la cabeza el recuerdo de Ana Victoria García Pérez. Vicky Ana, la rival del dímite y direte con Olga Lara. Aquí está la canción con la que cerramos el programa de esta tarde. Cualquiera se engaña. Llegaste, tiraste la puerta, te miro y te das la vuelta. Los niños a esta hora siempre sueñan. Y tú con tus llegadas tarde siempre los despiertas. Cualquiera se engaña. Cualquiera se engaña, mirando mi casa, linda y adornada. Cualquiera se engaña porque a nadie cuento lo que a mí me pasa. Cualquiera se engaña. Cualquiera se engaña, no saben que sangre en bandeja de plata. Cualquiera se engaña. Cualquiera se engaña, no saben que mis noches están desveladas. Cualquiera se engaña. Cualquiera se engaña. Cualquiera se engaña. He vivido a tu lado, de mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado, cualquiera se engaña. ¿De qué sirven sábanas de seda, si de pesadillas se llenan mis noches al ver que no llega? Cualquiera se engaña mirando mi casa, linda y adornada, cualquiera se engaña porque a nadie cuento lo que a mí me pasa. Cualquiera se engaña, no saben que sangre me han dejado en plata, cualquiera se engaña y ya no ven que mis noches están desheladas. Cualquiera se engaña, como amante fiel he vivido a tu lado, de mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado, cualquiera se engaña. Cualquiera se engaña, no saben que sangre me han dejado en plata, cualquiera se engaña, como amante fiel he vivido a tu lado, Cualquiera se engaña, como amante fiel he vivido a tu lado, cualquiera se engaña, como amante fiel he vivido a tu lado, cualquiera se engaña. Amigos, gracias por habernos acompañado en el espacio de hoy de Los Dominicanos I. Muy buenas tardes Si Dios quiere Nos uniremos mañana a la hora de siempre Buenas tardes